Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá ¡Bulsa! ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre me sobo? Porque esplandamos primero ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién hizo burla? No sé Lo peor es que vi el escenario Y está Jorge solo En medio de todos ustedes, o sea ¿Qué pedo con ese chabón? ¿Está quién? ¡Está ahí, miralo! Hola, vengo a la fiesta ¡Uy! ¡Ah, la puta! No me di cuenta, estaba seleccionando el arma Empezamos bien, ¿eh? Empezamos genial, ¿eh? ¿Y querés ver lo que es la estrategia de verdad? No ¿No querés ver lo que es la estrategia de verdad? No ¿Estás segura? Bueno, sí Entonces cerrá los ojos Nada Sí, cerrá los ojos ¿Qué que es el pute? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Saltá! ¡No puedo! ¿A dónde mierda estaba la puta madre? ¡No me veía! Me quería elegir ¡Ah, anda a cagar! ¡Uy! ¿Qué es el puto nubo? ¡Claro! ¡Ah, qué no veo nada! ¿Qué buena es la estrategia? Funciona para el orto Quería hacer una cosa ricopada Re ultra Genial ¡No, no! ¡Déjalo, pobrecito! ¡No puedo saltar! Mejor No puede saltar Ya fue, ya fue ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Concha Pues bye Con que así estamos, ¿eh? Con que así Vamos a estar, ¿eh? Ok Si así va a ser la cosa ¿Cómo que? Me parece estupendo Vamos a ver si puedo usar esto bien Ahí está ¡Excelente! Oh my god Hola ¿Cómo les va, niñas? Espero estén pasando un buen rato Porque les tengo un regalo ¿No quieren? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cambiate la puta mierda esa! ¡Tírala! ¿Por qué no lo tira? ¿Por qué no tira, la puta? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué no la tiró? ¡Enfermo mental! Lo tenía como segunda opción ¿Por qué segunda opción? ¡Sacate la cuerda de mierda! ¡Ya no la necesito! ¿Sabes qué pasa acá? ¿Sabes qué pasa? La vida es injusta ¡No, no! ¡Eso fue re tramposo! Ahí tenés, ahí tenés Menos 12 Yo utilizando todas las cosas Ultra recopado Pero no, no, no Claro, el juego no quiere Para el juego está mal Es el momento del peor Y mirá dónde están Es un personaje La puta madre Marta campeando Pusil francotirador A ver, ¿qué onda esto? A ver ¿Cuánto quita? Para esa puta mierda Para eso tiro La puta bazooka Ah, mirá dónde está Esta boluda No, quiero que se caiga A ver Fijate Que es donde te aporta Esa Para, para Estoy bugeadísima No te bugees No Déjame Por lo menos Deja que se pare Pobrecito Mira cómo tomas jugo Hija de puta Es un juguito ¿Por qué están todos Los tuyos Realejados? ¿Pero qué? ¿Qué pera? Había que mantener apretado Y Si no cae Con mucha suerte Toda la suerte De esta partida Si, si Menos mal que también Era de práctica Si, si Y si Porque estoy probando Nuevas mecánicas Si, obviamente Estoy probando La cuerda ¿Por qué no puedo saltar? Carajo Ahí está Estoy probando Nuevas mecánicas Si, si Si Estoy probando Nuevas mecánicas Me parece perfecto Lo bueno es que soy el pro ¿Qué mierda pasó acá? No sé Pero a mí no se me murió Ni una Ni una Acá no pasó nada Vamos a otro partido Dale No se me murió Ni una Acusado a A ir así ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Worms 3D Y espero que La puta mierda De los controles No me Trollé Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Ya te cuento Lo partió recién No contó Porque los controles Me trolearon Sí, sí Me parece Me parece muy bien Vale ¿Por qué Jorge Está retrasado Y está ahí En medio de todo? Bueno, hay tres En total ¿Por qué los tuyos Siempre tienen que ser Primero Y siempre No, no No lo vas a matar No, no No sé Lo que pasó No entiendo Que acababa de pasar ¡Oh! Le rastegué La agarraste Ok, ok A ver No importa A ver, a ver Oh, mira Roberta y Marta Interesante situación Muy interesante situación Veamos Si yo A Roberta Mejor dicho A Marta Vamos a empezar Con Marta O así O a Roberta Es que está cerca Del nube Pero puede ser Mira como señala A ver Ahí va, ahí va A ver, a ver Ese combo Y ahora veamos A ver Martita Pero Pero ¿Qué hace burla Vos puta? No Y así Como empezamos Una buena partida Esta es una buena partida ¿Verdad, pibes? Vamos Vamos Te estoy haciendo el orto Uy Sí, sí La puta madre ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No crees que yo cuente Cómo gané la partida anterior? ¿Estás bien? ¿No crees que yo cuente Cómo gané la partida anterior? Evo ¿Estás bien? No tenés ningún problema En casa A ver Ok Ok, ok Me duele la poro Hola Hola Mierda Que te vas Victoria Para Mí No se vale Evo ¿Me hiciste daño Algún momento? Yo tuve errores Al igual que vos lo tuviste En la partida anterior No se vale Empecemos una nueva Ah, ah, ah No se, ahora no se vale Ahora segunda señorita No se vale No, no, no Esta era una partida 100% válida Mira mejor Así como la anterior Sí Pero la anterior fue menos válida Esta fue más válida Yo tuve más errores Y a vos te costó más En cambio a mí Yo te maté dos a la vez Y espero que te haya gustado mucho Y no me vea la próxima Deja tu like Por esta victoria épica En serio ¿Qué? Oh my god